Hablemos de felicidad. ¿Qué es la felicidad y cómo llegar a ella? Realmente yo no tengo la solución. Solo creo que existen tantos tipos de felicidad como personas. Pero sí que es cierto que para mí, para mí, existen unos principios que nos pueden ayudar quizás no a alcanzar la felicidad, pero a entenderla un poquito mejor. Lo primero es que según el psicólogo Martin Seligman, la felicidad se puede trabajar. En un 50% la felicidad es genética. Un 10% es circunstancial. O sea que ahora mismo no estaríamos on fire. Pero un 40% se puede trabajar. Y la podemos trabajar de manera interna o de manera externa. Otro principio interesante es que la felicidad implica interacción entre la mente, el cuerpo y el entorno. En los días que nuestro cuerpo está más en forma es cuando la mente percibe que estamos ligeramente más felices. Aquello de mente sana en corpore sano. Y en cuanto al entorno, hay un factor importante que es intentar cultivar relaciones positivas. Y mantener un entorno positivo es fundamental para trabajar la felicidad. Sin embargo, no siempre depende de nosotros. Así que yo aquí me enfocaría solo en lo que depende de vosotros. Y uno de los conceptos más fáciles y más efectivos es la amabilidad. Y no solo con las personas de nuestro entorno, sino también con nosotros mismos. Además se ha demostrado que ser amables aumenta el nivel de serotonina en nuestro cuerpo. Seguro que alguna vez has oído aquella frase de lo único que se mantiene es el cambio. Pues esta frase define otro de los principios claros de la felicidad. La impermanencia. Nada es para siempre. Ni lo bueno, ni lo malo. Lo que nos pasa es que los humanos tenemos una tendencia a dar por hecho que aquello que hemos adquirido será para siempre y aquello que nos pasa también es para siempre. Entender esta impermanencia también nos permitirá entender que las emociones negativas, no me gusta mucho llamarlas así, son absolutamente necesarias. Una de las pautas importantes para poder trabajar la felicidad es ponerles fecha de caducidad. Aceptar la impermanencia nos permite enfocar en aquello que ahora mismo realmente nos hace felices. Ante la incertidumbre que nos acecha, y no hablo solo de la situación actual, es importante estar alerta y no ceder a la parálisis del miedo. Esta apertura nos permite parar, observar lo que está pasando a nuestro alrededor y entonces tomar las decisiones adecuadas para poder actuar. Cuando hablamos de actuar, hablamos entonces de flexibilidad. Esta flexibilidad nos permite tener más visión de futuro. Y sobre todo, practicar aquello que decía el gran Bruce Lee, Be water, my friend. Ah, y si a todo esto le echamos una pizquilla de buen humor y sentido del humor, entonces ya la receta es... Divame.